En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su Hijo esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar Entonces los fariseos le dijeron Mira, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Él les respondió ¿Ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote a mi atar? ¿Y cómo comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que sólo pueden comer los sacerdotes? Y agregó El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado ¿Qué es lo que hace impuro al ser humano? Lo que hace impuro al ser humano no es lo que entra de fuera, sino lo que nace de su corazón Y del corazón humano nace muchas veces una mirada hipócrita, legalista Que es la que Jesús enrostra en los fariseos y en todos aquellos que faltan la verdad ¿Cómo no va a ser más importante satisfacer el hambre que alimentarse del pan sagrado? Por eso, al realizar estos gestos de misericordia tan concretos en día sábado Se abalanzan contra el Maestro Y él, revestido de una autoridad impresionante Los deja silenciosos cuando dice El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre es esclavo del sábado Esa frase la podemos aplicar a muchas cosas El trabajo ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el trabajo Etcétera, etcétera Pidamos el don de discernimiento Para no dejarnos esclavizar por nada Y tampoco prestarnos para distorsionar el sentido legítimo Pero relativo, moderado Que tienen ciertas cosas por sobre otras que son las indispensables, las prioritarias A Jesús el Señor Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno Y nos comparta su genuina autoridad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!